El primer día siempre es importante contarle a las personas con las cuales vas a comenzar este proceso creativo de qué va la historia y cuáles son los pasos a seguir es fundamental para poder conectar de cara a los ejercicios que vamos a realizar. Y así como también es importante eso, también es importante conocer un poquito de las personas con las cuales vas a empezar este camino. Que aunque corto, no deja de ser intenso. Por tanto es importante para mí saber qué piensan del arte, de la danza, de la formación que reciben, del entorno laboral que les espera, de los sacrificios que han tenido que hacer, si es que ha habido sacrificios para dedicarse, para estudiar danza. En fin, ver por dónde respiran. Creo que es algo complicado de explicarlo, pero básicamente lo que he dicho antes, es una vía de escape y es como sentirlo todo y sentirlo nada. Porque cuando estás aquí tantas horas llega un momento que se hace rutinario y que sigues porque tienes que seguir. Sí, pero es duro, pero bueno, incluso esa sensación de rutina en la danza, pues no sé, se puede disfrutar. Es que me cuesta mucho escribirlo, pero... Es muy difícil de expresar porque es algo demasiado interno. De hecho, esta pregunta es como muy abstracta y si se la haces a un bailarín distinto u otro, te va a dar respuesta totalmente distinta a unos de otros porque es algo que se siente. Es algo interno, es algo abstracto y creo que es lo bonito, que cada bailarín lo siente de una forma u otra. Es mi zona de conforto, entonces claro, me siento bien, me siento libre además, porque yo, bueno, soy una persona que no me es muy fácil exprimir o dejar salir las cosas en palabras. Y entonces pues, con la danza siento que puedo ser lo que me apetezca, puedo decir lo que me dé la gana, porque como me es tan confortable, nunca me va a salir mal. Entonces, mi escape, vamos. La emoción que yo siento realmente es felicidad, feliz. Es lo que más me hace feliz, bailar. Lo disfruto un montón, está en mi zona, me siento paz conmigo misma. Es genial, es una sensación que no puedo describir. Siento que me descubro, descubro quién soy, mi movimiento. Descubro que hay una Sara que hay veces que no la dejo salir tanto. Y cuando estoy bailando, sí, se llena todo. Es que es como mágico, porque tú a lo mejor tienes un día súper malo, que te sientes súper mal, y ahora vienes aquí y te pones a bailar y se te olvida. Es como que te vas y te da igual todo y dices, y es simplemente bailando. No sé, es que yo creo que eso no se puede explicar, que no lo sientes y punto. Los primeros ejercicios que comenzamos a trabajar iban enfocados a hacer posible que cada una de las bailarinas experimentara con su cuerpo diferentes acciones que van siendo dadas cada cierto tiempo y que se repiten en bucle. La idea de repetir la acción y que alguien de afuera la vaya diciendo es para que la bailarina no tenga que pensar en lo que tiene que hacer, sino que simplemente se enfoque en explorar las diferentes maneras de realizar esa acción con su cuerpo. Desde un movimiento muy cotidiano hasta la abstracción. Y en ese camino puede explorar la infinidad de posibilidades que existen. Estos ejercicios buscan, por un lado, que la bailarina vaya ganando a medida que se va repitiendo la acción. Y que también vaya ganando en permeabilidad a medida que también la música va cambiando. El hecho de que sea permeable al estímulo le permite ir encontrando diferentes tipos de movimientos que no están en su archivo de movimientos preestablecidos, sino que le permite descubrir movimientos nuevos y a la vez propios. Pienso que quizá no lo suficiente. Creo que realmente el arte en general no está valorado al 100%. No, pero más que nada por el poco conocimiento que hay de ella. O sea, si tú no conoces algo, no lo valoras, ¿no? No, yo creo que no. Y sobre todo por parte de las instituciones podríamos poner millones de ejemplos de por qué no. Desde trabajos no remunerados hasta contratos súper precarios. Pero el problema que yo realmente veo en la sociedad es la desinformación. La gente que está metida en el mundillo sabe muchísimo sobre esto, pero el que no lo está no tiene ni idea. Y no se puede imaginar lo que hay detrás, ni las horas que hay que echar, ni el esfuerzo que hay que dedicarle, ni nada. Entonces creo que falta información, porque hay mucha desinformación. Y tampoco hace nada las personas que podrían hacer algo para informar a la población, tampoco hacen nada, como por ejemplo centros educativos. No informan a estudiantes acerca de caminos profesionales que puedes tomar para dedicarte al mundo del arte, del mundo de la danza, de la música. Y de hecho siempre me han hecho la pregunta de cuando yo digo que estoy en un conservatorio, siempre me han dicho, ah, ¿y qué instrumento tocas? Y yo, ninguno, eso, bailo. Entonces siempre me han dicho, ah, pero ¿eso existe? ¿existe un conservatorio de danza? Creo que ellos piensan que lo valoran, pero realmente no saben todo el trabajo que hay detrás de un bailarín que se pone a lo mejor en escena. No están informados realmente del trabajo que hay por detrás y de lo difícil que es hacerlo, lo difícil que es hacer un plié, por ejemplo, porque tiene todo un trabajo por detrás, de muchos años, de muchos meses. Yo no sé si es que la valoran o no, pero yo creo que no la entienden. Que a lo mejor ven una coreografía y dicen, bueno, pues vale, han levantado la pierna, han hecho dos cosas, y está bien, no está bien, está más guay, pero como que no la sienten, que no saben lo que en realidad estamos haciendo y lo que de verdad es. Muchas veces a todo el mundo que le digo que hago danza contemporánea porque me preguntan o por lo que sea, el 5-10% me dice que sabe lo que es y los demás es que no tienen ni idea. Y además gente de mi edad que es que me quedo como, pero si tienes todo para poder conocerlo todo. Todo. Así que yo creo que también es falta de interés por la gente, porque tampoco quieren conocer, porque yo aunque no sepa mucho de algo, también me gustaría saberlo porque hay muchos tipos. Creo que se intenta valorar como que sí, pero no lo suficiente a lo mejor. Al final tú, no sé, públicamente o algo que mucho de acercar a la gente a la danza y esas cosas, pero al final cierran centro porque no hay financiación o no puedes hacer ciertos proyectos porque no hay dinero ni nada de esas cosas. Y al final es eso. Creo que sucede que no se nos educa a valorar el pagar por ello. O sea, el ir a un teatro, el poder poner dinero en algo como es este estilo, este arte. Creo que no la valoran al 100% porque desconocen mucho del tema, desconocen el esfuerzo y los quebraderos de cabeza que conlleva, pues por ejemplo, montar un espectáculo. No está completamente valorada, pero porque tampoco la gente tiene toda la información que debería tener. Y le dices que va a ir a la taza contemporánea y te dicen, ¿eso qué es? Y tú te quedas con, ¿no lo sabes? Tienes mi edad, no mejor, y no sabes lo que es. Por desgracia, las instituciones, bueno, la gente, la gente de la calle, cuando ve una coreografía en la tele o lo que sea, lo ven más como un espectáculo escénico de cosas de que, bueno, lo ves, lo disfrutas y si te parece bonito o si no te parece bonito. No por el sentido de que no le dan tanta importancia como debería tenerla. Desde muy pequeño siempre dan importancia a las matemáticas, a las ciencias, a las letras. Y el arte es como, para los niños, como jugar, a pintar y a tocar instrumentos. Pero en sí es también una carrera que tiene el mismo esfuerzo y la misma dedicación que puede tener cualquier otra. Además que desde nunca se ha enseñado en los colegios algo que tenga que ver con la danza, de hecho, esto se aplica a todas las artes, porque, vamos, todos hemos tenido asignatura de música, que es una asignatura a la que no se le echa cuenta, a la que da igual que suspendas, que apruebes, que se te ve muy bien o que se te ve muy mal. Nunca se ha valorado eso y tampoco en la danza. De hecho, ni siquiera en un bachillerato de artes se llega a indagar en la danza. O sea, yo tenía una asignatura que se llamaba Historia de la Música y de la Danza, pero la llamamos Historia de la Música porque literalmente no había nada de danza. Yo creo que sí que la valoran, pero no de todo al 100%, porque yo, por ejemplo, en mi familia, cuando yo empecé a bailar, ellos lo viven como un hobby, ¿no? Y cuando yo les dije que sí, que era esto que yo quería seguir y haciendo el resto de mi vida, pues se quedara un poco con el paso atrás, ¿no? Diciéndome, piénsatelo bien porque esto no es una profesión segura. Digo, ya, pero es que esto es lo que quiero hacer. Entonces, cuando yo me metí dentro, ellos sí saben el esfuerzo que es poner todo en una coreografía, ellos saben los ensayos que hay detrás de una coreografía, ellos saben el esfuerzo que yo tengo que hacer muchas veces. Por ejemplo, tengo ensayo por la noche y me acuesto tarde y el día siguiente tengo otro por la mañana y me tengo que levantar súper temprano. Ellos saben ese esfuerzo que yo lo hago, pero yo sé que hay muchas personas a mi alrededor y no solo a mi alrededor que no entienden eso. Siento que nos quejamos mucho de que no se entiende la danza y de que no se valora, pero realmente yo tampoco valoro el trabajo que hace otra gente porque tampoco lo conozco desde dentro. Yo sé que un bombero apaga un fuego, pero ni siquiera sé hasta qué punto están haciendo un esfuerzo o un trabajo por la sociedad. Entonces, siento que hasta que no te metes dentro, no conoces a alguien que baila, no vas a llegar a entenderlo bien. Igual eso, que yo no entiendo tu trabajo. Entonces, entiendo que es complicado, pero sí que es verdad que se podría educar más a entenderlo, a ir al teatro y a ver espectáculos. Y no sé, pienso que en el momento en el que nadie te diga no te voy a pagar esta vez, esto es una colaboración, ya para la próxima te pago por bailar. Entonces, en ese momento estaremos de verdad valorando la danza. ¡Gracias! 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 ¡Aa! ¡Ay! ¡Aa! 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 Oh 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 ¡Gracias! Creía que la ira era uno de los pecados que menos me iba a gustar, pero ha terminado siendo de los que más me ha gustado. Me gustó tanto la semana pasada como esta y hoy, por ejemplo, he descubierto que la ira puede llevarme hasta el agobio y otras sensaciones. Y la verdad es que me ha gustado mucho esa investigación. Este pecado yo creo que es uno de los que más me ha gustado interpretar, porque realmente he conseguido meterme en el papel y sacar realmente esa ira que entre unas y otras nos hemos ido contagiando. Y han salido, creo, movimientos muy chulos y escenas también que creo que han sido brutales. O por lo menos desde dentro se sentía de esa manera, que había una tensión, una furia y la verdad que es que ha sido muy chulo. La verdad es que he hecho cosas hoy que no esperaba que hiciese en la vida, porque yo soy muy tímida y la semana pasada he sentido como que no he dejado salir nada de lo que tengo dentro. Y la verdad es que al inicio empecé muy mal, porque todo me estaba dando vergüenza, no sabía qué hacer, estaba metida con la estructura al máximo, no podía salir. Y luego terminé haciendo cosas, gritando, hablando, y es que eso yo no lo he hecho en la vida. Entonces, muy bien, por lo menos fue dejarme irme una vez y experimentar cosas que no he hecho. Así que muy bien, me ha venido muy bien. Pues quiero empezar contando que la ira era el último pecado que pensaba que iba a representar, sobre todo en el vídeo. De hecho, el día antes de la semana pasada, cuando estuvimos practicando y tal, me pasé toda la tarde diciendo que no iba a salir, porque siempre ha sido un sentimiento que he intentado reprimir desde hace mucho tiempo, como que me daba mucho miedo sacarlo y me da mucho miedo verlo en los demás. Entonces, me daba miedo. No quería bailar con él, porque como la danza es algo muy importante para mí, hacerlo enfadada o sintiendo ira es como algo que se aleja mucho a lo que yo quiero o necesito. Entonces, de hecho, tengo un profesor, que no voy a decir su nombre, pero ¿sabes quién eres? Que siempre me dice lo mismo y siempre me dice que tengo que trabajarlo porque tengo que ser capaz de tener mucho registro y tener mucho sentimiento, pero es que me cuesta muchísimo, porque es que me da miedo ser así. Y la verdad que he estado hoy en el proceso imitando mucho lo que hacían mis amigas o cogiendo ejemplos, porque me costaba tener ideas propias, pero creo que me he ido adaptando bien y la verdad que han salido cosas muy interesantes y lo he disfrutado un montón, a pesar de estar muy enfadada. Ha sido como muy interesante, sobre todo el espacio, y estas solo cuatro, teníamos mucho más espacio físico y había como más posibilidades que el otro día, que estábamos tontos. Y no sé qué más, pregúntame cosas. Gracias. 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 Gracias.